A los medios por estar presentes, sin duda que si no estuviéramos pasando este momento de cuarentena o esta situación, sería para un gran festejo. Esta posta o este edificio que hace 32 años se inauguró y que en el año 2007 se transformó en centro de salud, donde esa inauguración con la ampliación, que en su momento lo había hecho con un importante aporte de la Comisión de Apuntos. Este sector tiene que ver con el desafío que venimos hoy a poner en marcha, de que el sector sur, de que las zonas más alejadas de la ciudad, se puedan transformar. A través de los centros vecinales como brazo del municipio y a través de la salud, como es en este caso, un anexo del hospital, un brazo del hospital, no solamente para brindar comodidad a la gente, sino fundamentalmente brindar mejores servicios. Hoy estamos dando noticias importantes, que quizás desde hace un tiempo a lo mejor los que están más cerca o los que conviven en el trabajo ya lo saben. El área de adicción que fue tomada el 12 de diciembre cuando asumimos, funciona en este lugar, con el fin de dar respuesta a una demanda enorme de una problemática real de la familia y de las personas de nuestra ciudad. Y que sumado a esto, en la próxima semana, el próximo martes, va a ingresar al Consejo Deliberante un trabajo que se ha hecho de gestión y que también es un compromiso en nuestra campaña, en nuestra propuesta de gobierno, que es del RAC. Todo lo que tiene que ver con el tema de adicciones de la provincia, que esté relacionado y mancomunado a través del municipio, que Pamela viene coordinando con un grupo de personas voluntarias y que vienen trabajando de una manera enorme, y que lo vamos a fortalecer una vez que el Consejo Deliberante ratifique la firma de este convenio que ya hemos firmado. Tanto la provincia como en mi persona, en representación del municipio, hemos firmado este acuerdo, que solo resta la parte final, que es la aprobación del Consejo Deliberante. Y en otro de los puntos, de los términos, que también nosotros planteamos la ampliación de horarios. Todos conocen la cantidad de servicios que tiene esta posta y que sin duda, con mayores horarios vamos a tener la posibilidad de que mayores vecinos, mayor cantidad de vecinos puedan venir a atenderse acá en las cuestiones que sean más rápidas y que puedan ser de atención primaria de la salud. Por eso, la doctora Meligalo, que también asumió el 12 de diciembre con este compromiso. Hoy no está la doctora Patricia Sánchez, que viene coordinando el funcionamiento de las postas de los centros de salud, tanto Sur, Norte, El Fuerte y La Curva, y que también vamos a trabajar en programas conjuntos en todas las postas relacionadas pura y exclusivamente a la salud. La salud es prioridad para nuestra gestión, porque es la prioridad para cada una de las personas que vivimos en esta ciudad. La salud es lo prioritario. Podemos tener muchas necesidades. Si no tenemos salud, sin duda, que es el problema más grave. Por eso, el desafío y la decisión de esta gestión del gobierno es trabajar sobre la salud. Por eso, agradecerle a todos los que forman parte de la salud. La odontóloga, las enfermeras, las que están también en la atención al público, porque sin duda que son referentes, no solo del barrio, sino también referentes de las distintas necesidades y especialidades que se atienden en nuestra posta. No nos vamos a detener hasta fortalecer el sector sur con la salud primaria y en la mayoría de las respuestas que podamos dar a cada uno de los vecinos. Por eso, hoy sin duda que estamos en pandemia y que estamos haciendo esto con distanciamiento, con muchas medidas de cuidado, porque gracias a Dios no tenemos el virus un errógnito, pero tampoco sabemos que podemos subestimar esta situación, porque nadie está exento. Están muy cerca de nuestra ciudad, con muchos problemas, muchos municipios menores que los nuestros y que han tenido el mejor, más recaudo porque han corrido menos riesgo. Nosotros trabajamos, toda la ciudad trabajó prácticamente durante la pandemia con una empresa multinacional, porque la industria alimenticia, porque el campo, porque las zonas agrícolas fueron autorizadas desde el primer día, no estuvieron suspendidas nunca. Pero gracias a Dios no tenemos hoy ningún caso, mucho menos circulación comunitaria. Pero no lo provoquemos, tratemos de mantener el cuidado, por eso este acto quiere reflejar hoy también un aprendizaje, un mensaje para la comunidad, de los cuidados y las medidas que tenemos que tener en cada uno de los lugares, sea el rubro que sea, como vecino, respetando las disposiciones que fija el gobierno nacional y el gobierno provincial, que a uno nos puede gustar y a otro no. A unos podemos tener un pensamiento y otros pueden tener otro, pero son las medidas que marca el órgano de gobierno superior que es el gobierno nacional. Y hasta el 16 de agosto estamos con unas medidas que quizás lo podemos ver como retrocesos, pero que son de cuidado, porque este mes de agosto sin duda que está puesto como el mes más riesgoso para la distribución del virus en la parte comunitaria, por eso lo tenemos que cuidar. Muchas gracias a todos, les voy a dejar para a Mela y a Meli que después den una explicación o un mensaje de cada una de las dos cosas que hemos puesto en marcha hoy y agradecerle a todos por ser parte de esto. En este día, que es un día de alegría, como dijo Gustavo, con proyectos que se están llevando adelante en esta posta que cuesta con una planta de profesionales muy importantes, de médicos clínicos, estamos con obstetricia, estamos trabajando en muchos proyectos desde ese punto, desde la atención primaria de salud, están los odontólogos, la gente de enfermería, tenemos nutrición. Lo que se ha propuesto en esta nueva etapa es tratar de ampliar el horario, la atención va a ampliarse de 7 a 19 horas, o sea, van a ser un horario que se llevó desde, se cortaba antes a las 15 horas, ahora lo vamos a ampliar hasta las 19 horas y en el lugar va a estar presente profesionales médicos y enfermeros. Nosotros además vamos a empezar a trabajar desde el sector sur con proyectos de atención primaria de la salud que consta, uno de ellos, que es el principal, es la atención de la mujer integral, de forma integral desde que es bebé hasta la ancianidad, en todo, en todo el manejo integral, digamos. Otro de los proyectos es hacer tamizaje de enfermedades cancerígenas que se puedan evitar, prevenibles, que eso va a estar a cargo de la doctora Cune, la doctora Bárbara Cune, que se incorpora también al Estado de Puerto Sur. Y vamos a estar prontamente también haciendo una encuesta en el barrio para saber un poco dónde estamos parados, ¿no es cierto?, cómo está la población, en cuanto a salud. Todo esto lo hacemos también conviviendo en el espacio físico con Pamela, la gente de adicciones, así que bueno, son muchos los proyectos que se están llevando adelante, que se está trabajando, la doctora Sánchez, que es quien está a cargo de la organización de los postes de busqueo y pudo estar, está llevando muchas cosas adelante y está además ampliando también las cosas que se venían haciendo, digamos, que hasta ahora por ahí era un poco atención básica, bueno, estamos tratando de ampliar eso. Yo le voy a dejar la palabra a Pamela para que nos explique un poquito lo de eso. Bueno, buenas tardes. El CAS es un centro de atención de asistencia ambulatoria, es un brazo de la delegación de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba, que pertenece a la dirección de adicciones de la municipalidad de Arroyito. El CAS está formado por un grupo de profesionales, tenemos un equipo interdisciplinario de psicólogos, asistente social en vinculación con otras áreas, médico clínico y operadora terapéutica. Todo con ese equipo interdisciplinario se trabaja y se atiende a cada uno de los pacientes que asisten para la recuperación de su trastorno de consumo. A su vez, revisamos diferentes tareas administrativas que tienen referencia con todo lo protocolar que nos exige la Secretaría de Prevención de Adicciones de la provincia de Córdoba. Y bueno, brindamos tanto contención al adicto, contención y asistencia al adicto, como también a su familia y su entorno. Estamos en estrecha vinculación con Narcóticos Anónimos, que es un grupo de ayuda mutua para el fortalecimiento y la contención y el tratamiento de las adicciones. Y también un grupo de fortalecimiento familiar, de servicio, un grupo de personas al servicio de nuestra dirección, de las cuales pertenecen a diferentes iglesias, diferentes cleros de nuestra ciudad. Son personas que pertenecen a diferentes cleros de nuestra ciudad y nos ayudan para dar fortalecimiento y contención a cada uno de los papás que participan del centro. Bueno, cabe mencionar y agradecer a nuestro intendente, a nuestra vice, por el acompañamiento y permitirnos que Arroyito cuente con una Secretaría de Adicción, con una Dirección de Adicciones y con esta estrecha vinculación con la Secretaría de Prevención de la provincia de Córdoba para poder ayudar y contener y asistir a tantas personas que padecen el trastorno de consumo de sustancias. Gracias a todos. Gracias.